Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En intercambio con Cruz Azul, Toluca cerca de amarrar el fichaje de Juan Escobar. Los Diablos Rojos del Toluca han dado un paso adelante en la carrera por hacerse el fichaje del defensa de los cementeros del Cruz Azul, Juan Escobar, quien ya no entra en planes de la máquina debido a problemas con el director técnico argentino, Martín Anselmi. Como ya se había reportado hace unos días, el Toluca ha mostrado interés en hacerse de la contratación de Juan Escobar, aunque para ello deberá de dar de baja a uno de estos futbolistas no formados en México. Apuntando primeramente al brasileño Pedro Raúl, buscado por el Corinthians de Brasil. De acuerdo al reporte de Diego Sánchez, Toluca ya tiene un preacuerdo contractual con Juan Escobar, y solo resta liberar la plaza de Pedro Raúl para cerrar la compra definitiva del paraguayo. Los Diablos Rojos aceleraron en las negociaciones y ya tienen un preacuerdo contractual con el paraguayo, para que pueda convertirse en su jugador siempre y cuando se libere una plaza de extranjero y lleguen a un acuerdo total con Cruz Azul. Pese a que el objetivo principal es darle salida a Pedro Raúl, en las últimas horas se han reportado dificultades en estas negociaciones con el Timao, por lo que la directiva del Toluca no descartaría buscar ceder a préstamo al paraguayo Robert Morales, incluso con posibilidades de entrar en la negociación por Escobar con Cruz Azul. Aunque esto no está en las intenciones iniciales del club Escarlata, según reportó el mismo Diego Sánchez de OneFootball. Por otro lado, Toluca ya tiene elegido al extranjero para ocupar su plaza de no formado en México. En los últimos días, la ventana de invierno del Toluca continúa siendo protagonista del mercado de fichajes, y está lista para concretar una operación de entrada y salida de extranjeros en la plantilla para este 2024. En ese sentido, los Diablos Rojos aguardan la definición de la partida del brasileño Pedro Raúl, según adelantó ESPN con la intención de liberar un cupo de no formado en México, y poder cerrar un fichaje extranjero con el que vienen trabajando hace tiempo. Se trata del paraguayo Juan Escobar, el lateral derecho de Cruz Azul, que ya dio a conocer que dejaría a la máquina cementera en este libro de pases, luego de varias temporadas en el club. El conjunto Escarlata ya tiene un acuerdo de palabra con lo contractual en el marcador de punta de 28 años, y ahora debe determinar de finiquitar los detalles de la transferencia con Cruz Azul, dueño de la ficha de la defensa. De esta manera, la única traba pendiente sería desocupar una de las plazas de no formado en México para poder incluir a Escobar en el primer equipo, y por las ofertas que han llegado a Toluca, el apuntado sería Pedro Raúl, que tendría destino sudamericano. El delantero de 27 años tiene una propuesta formal del Corinthians, y otros sondeos concretos de su país, al que podría volver en los próximos días. Si los de Ablos Rojos aceptan algunos de los ofrecimientos por el 9, así se podría llegar a una solución, y que esta compleja operación arrive a buen puerto. Por último, Robert Morales a Cruz Azul por Juan Escobar, lo que se sabe de este rumor. Uno de los nombres que se vino mencionando para salir de Toluca para darle paso a Escobar, es el brasileño Pedro Raúl, quien tendría propuestas desde el extranjero. Sin embargo, en las últimas horas desde TBC Deportes, sorprendieron al mencionar la posibilidad de que el paraguayo Robert Morales arrive a Cruz Azul a modo de intercambio. Juan Escobar será nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca. Se ha hablado de que la situación contractual entre la máquina de Cruz Azul y el conjunto rojo sea arreglado. Los mexiquenses tienen que liberar una plaza de extranjero. Se menciona que Pedro Raúl tiene ofertas del extranjero, o en un momento dado Robert Morales podría intervenir como factor de cambio para irse con el conjunto celeste, y que haya espacio para que Juan Escobar pueda llegar. Menciona el periodista Gerardo Bobadilla en las redes del medio. El nombre de Robert Morales fue puesto en la órbita de Cruz Azul, precisamente para el último mercado de fechajes de verano, previo a la apertura 2023. Sin embargo, los Diablos Rojos fueron quienes se terminaron haciendo con los servicios del Guaraní, que inició el torneo como suplente, pero fue titular en la última fecha con el equipo de Renato Paiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.